mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre dándole las gracias por estar aquí por ver mi vídeo dándoles una cordial bienvenida invitándolos a que se suscriban si aún no se han suscrito ok en esta oportunidad el review le va a tocar al keibar o al cabar como pueden ver acá modelo marc 1 el número de este cuchillo es 2221 ok como pueden ver acá les voy a mostrar cómo viene el empaque aquí pueden ver el sticker ok bien esta manera por lo general los que llevar bien de esta manera algunos vienen con unas como con una especie de caja plástica transparente y ustedes pueden verlo pero este en particular viene así ok bueno por acá tenemos el cuchillo como siempre ustedes saben esto trae una como una especie de certificado de originalidad de papel acá que viene siempre con la caja qué les puedo decir de respeto este papel a la cajita guarden la guarden la porque ustedes no saben qué día ustedes no sé se les presenta una oportunidad y venden su colección de cuchillos o el cuchillo en específico y si ustedes tienen todos los la cajita y el papel créanme que lo van a poder vender en mejor precio ok lo que siempre les digo si pueden guardar las cajitas guarden la ansi no pues traten de conservar el el cuchillo en el mejor estado posible ok bien ya habiendo chequeado esto acá vamos a poner un lado la cajita ok vamos a empezar a mirar acá nuestro cuchillo como pueden ver antes de destaparlo les voy a dar un pequeño review o un view acá de cómo viene trae como pueden ver inclusive nosotros lo trae acá la el loop o la o el asa o como le quieran decir aquí a esta parte para colocarla en la correa sino que también trae aquí una especie de broche que esto es para de repente guindárselo con esas cintas del velcro que van a la correa y bueno lo hace mucho más práctico ok esto muchas veces se usa para cuando se lo guindan ponerlo en un nivel más bajo no directamente al cinturón sino ponerlo más abajo en el muslo y en el caso de las mochilas esta es como pueden ver este ganchito puede ser usado para pasarle una cinta o cualquier tipo de cuerdita que pueda caber acá por estos agujeros y asegurarlo a la mochila ok así que bueno vamos ya a destaparlo trae dos seguros de botón de presión estos dos acá ok y aparte de eso miren él no se sale porque trae un tercero acá que es de presión así que ustedes tienen que hacerle presión acá a la funda y como pueden ver tiene estos dos dientecitos la funda estos dientecitos que agarran acá cuando el cuchillo entra estos dientecitos agarran el cuchillo así que es bastante seguro honestamente me encanta este cuchillo y me parece un muy buen diseño ya que fue realizado con con mucha digamos mucha mucho criterio de seguridad ok ya que recuerden que un cuchillo suelto un cuchillo que puede ir en cualquier dirección puede ser muy peligroso ok así que los fabricantes la que llevar siempre han tenido esto muy claro con respecto a las fundas y en particular en este le hicieron un muy buen trabajo ok aquí ya les voy a mostrar la funda ya destapada ok estas fundas de kydex tiene aquí su unión con velcro y lo mejor del caso el día que se les rompa o se la pierdan o etcétera y no sea reparable porque aunque ustedes no lo crean esta funda aquí donde ustedes la ven si sufre ciertos daños hasta cierto punto ustedes con algunas herramientas pueden volverle a hacer los agujeritos ponerle un velcro nuevo lo que ustedes necesiten y repararla ok pero en caso de que ya esté totalmente destruida o rota está la venden por separado eso es lo que también me encanta de la que ibar que la mayoría de la funda las venden por separado porque ellos no tienen ese criterio de de que si cuando se le daña algo al cuchillo entonces la persona tiene que comprarse un cuchillo nuevo porque no puede conseguir la funda porque es muy complicado conseguir alguna parte ellos por lo general venden por separado las partes ok fundas pequeños straps inclusive ellos venden otro sistema acá de de uniones al cinturón para colocarlo en sentido vertical pero en este vídeo en este vídeo no va a mostrar de eso de esos attachment a la funda porque no es parte del review y el cuchillo no viene con eso ok bien ya ya hemos hablado de la funda vamos a hablar de nuestro cuchillo ok este es un cuchillo full tan con punta de corte el metal con el que es hecho de el cuchillo en la parte metálica es 1095 croban steel ese es el cuchillo el metal con el que el cuchillo ha sido fabricado ok y viene recubierto con una pintura acá como lo pueden ver a una pintura negra que por demás lo hace táctico no no es reflectivo ok y lo protege de la corrosión del óxido lo protege de una serie de cosas que pudieran deteriorarlo aparte trae una punta de golpe es plana pero muy dura esto puede romper lo que ustedes necesiten cristal etcétera puede que puede impactar y hacer bastante bastante daño ser bastante efectiva lo único es que no es puntiaguda no es angulada así que no hace no perfora como tal impacta golpea pero no perfora ya que es plan ok así que bueno aquí lo pueden ver trae también una pequeña defensa acá ok que esto es como para evitar que el cuchillo se vaya a deslizar en la mano y la mano se desliza hacia adelante y usted se corta muy útil ok por otra parte otra vez les voy a mostrar por acá trae la nomenclatura de acá de el cuchillo ahí ustedes pueden ver dice mk1 es el nombre del modelo y acá dice que iba ok bien por otra parte vamos a medir lo ok el cuchillo tiene una medida de overall de punta a punta de 9 9 y un cuarto aproximadamente la hojilla corrección 9 3 16 es la medida de overall ok y en la hojilla tiene una medida de 5 un octavo un poquito más de 5 pulgadas ok voy a hacerlo acá sí un poquitico más de 5 pulgadas ok así que bueno pueden mirar muy bonito el diseño ok aparte de eso el mango estar hecho de un material que se llama cratón es como una especie de plástico muy duro ya que en la superficie es como para describirles el material es como de goma de goma parecido al material de las llantas de los vehículos pero es rugerizado y es muy cómodo para inclusive usarlo con guantes no se desliza eso es muy importante porque muchas veces los cuchillos traen una unos mangos de plástico que son muy lisos entonces con la mano está bien pero por lo general uno tiene guantes entonces es fácil que se vayan a deslizar el cuchillo entonces hace un poco complicado muchas veces el poderlo utilizar en ciertas situaciones especialmente cuando ustedes estamos haciendo rapel y vertical y estamos haciendo ese tipo de maniobras donde hay que ser muy cuidadoso de no dejar caer las cosas es muy importante poder tener un cuchillo que no se nos resbale de las manos ok ya que hay que hay que ser muy cuidadoso de no dejar caer las cosas que recuerden que en operaciones verticales todo lo que se cae es un proyectil y cuando impacta el suelo puede hacer daño si hay una persona allí o puede romper algo que sea valioso ok bien ya habiendo chequeado acá el cuchillo vamos a ver qué tal funciona en la funda ok 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 ese sonido les dice a ustedes que entró correctamente ni siquiera lo voy a amarrar voy a probarlo así miren no se sale ok ahora voy a mostrarle el otro sentido en el que se puede colocar el cuchillo este cuchillo esta funda viene hecha para zurdos y derechos o ambidiestros ok o izquierdos y derechos como pueden ver la estoy metiendo en ambos sentidos miren como entra muy lindo el diseño muy bien pensado y para sacarlo de la misma manera ustedes cogen el mango lo voy a hacer con una sola mano para que puedan ver que sabiéndolo hacer es muy sencillo y muy seguro toman con el cuchillo con esta parte ok con estos cuatro dedos y con el pulgar van a hacer presión acá en la esquina y el cuchillo va a salir bien pero hasta tanto no hagan eso el cuchillo no les va a salir ese es el truco de los cuchillos que hay bar traen ese sistema de seguro de presión la mayoría de ellos ok hay algunos modelos que vienen con fundas de velcro y molestrap y todo eso y traen son seguritos acá de botón pero la mayoría de ellos vienen con este tipo de de funda o de sheet ok ahora bien ya para terminarlo asegurar ponemos uno y ponemos el otro y allí nos queda ok como tal pues vamos a medirlo acá el overall 10 pulgadas y media eso es lo que nos mide el overall de este cuchillo y bueno ya como pueden ver allí está asegurado si necesitan colocarle correas aparte cualquier otra cosa pueden ver que aquí la funda trae un diseño muy muy práctico y muy operativo básicamente para lo que ustedes quieran un cuchillo altamente recomendado bueno mis amigos esto ha sido todo en este vídeo esto ha sido el K-Bar o K-Bar Mark 1 mi nombre es Manuel Espinosa esto ha sido el Pinoza Adventure y nos vemos en el próximo vídeo bye